¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy seguiremos haciendo nuestras actividades del libro y el día de hoy solo vamos a necesitar lápices de colores, los que tú tengas en casa. Entonces vamos a tomar nuestro libro y nos vamos a dirigir a la página 33. ¿Qué es esta? ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¡Sí! ¡Vemos un pájaro! ¡Muy bien! Pero niños, ¿cuántos pájaros hay en esta foto? ¿Qué me puede decir? ¡Muy bien! ¡Hay solo uno! Y es el número que practicaremos el día de hoy. Como pueden ver, acá tenemos el número 1. Por lo tanto, vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a colocarlo en el punto verde. Luego vamos a empezar a completar cada una de las líneas y luego bajar hasta el punto de color rojo. Y ese es el número 1. Luego, en este espacio en blanco, vamos a intentar replicar todos los números 1 que podamos. Entonces vamos a hacer uno aquí, otro aquí, otro acá, otro aquí. Y así hasta completar toda la parte de color blanca. Recuerda que solo debes hacer el número 1. Y nosotros nos estamos despidiendo, pero no te preocupes porque en el otro video seguiremos haciendo esas actividades. Un beso a cada uno de ustedes y sigámonos cuidando en casa. ¡Chao, niños!